Según el coordinador de gestión del riesgo de la capital santandereana, Luis Ernesto Ortega, estos súbitos e intempestivos fenómenos meteorológicos son producto de situaciones atmosféricas en el mar Caribe y que se han mantenido a lo largo de casi un mes de la temporada seca. Estamos en plena temporada seca, de hecho a ciertas horas del día tenemos unas altas temperaturas, pero también por esas variabilidades del clima se generan esos cambios bruscos, en algunos casos con neblinas, nubes pesadas y fuertes aguaceros que hemos tenido. Esto es producto también de los fuertes vientos que están corriendo sobre el océano Atlántico que en algún momento se permean por la zona del Amazonas, la Orinoquía y en algunos casos por la misma costa atlántica. Estas fuertes brisas se penetran a la meseta y nos generan estas variaciones del clima. Por eso en la actualidad no es extraño pasar de temperaturas de 30 grados y canícula a que el termómetro baje a 20 grados y con lluvias torrenciales a ciertas horas del día. Aquí es importante el llamado que hace el Sistema Municipal de Gestión de Riesgo y alertar a las comunidades en el momento que se presente cualquier situación, comunicarlo al 123 de la Policía o al 119 bomberos de Bucaramanga. Una condición climática que mantiene la alerta entre los organismos de socorro y las comunidades ubicadas en sectores ribereños y de la era de la región.